Cerca de 200 maestros pertenecientes al Movimiento Magisterial de Occidente se manifestaron en la Secretaría de Educación Jalisco, donde presentaron los justificantes de los 48 docentes que no acudieron a realizar las evaluaciones de la Reforma Educativa. Francisco Arevalo, asesor jurídico del Movimiento Magisterial, desmintió que los docentes fueran cesados y explicó que sus derechos fundamentales fueron violentados al no haber sido notificados en tiempo y forma de las evaluaciones, por lo que buscarán realizar acciones legales, explica a continuación Francisco Arevalo, asesor jurídico del Movimiento Magisterial. Los propios lineamientos del INE establecen que los maestros deben ser notificados por la Coordinadora Nacional, lo cual no ocurrió. No levantaron actas, no hay cédulas de notificación y bueno, pues violentan su derecho a haber participado en la evaluación porque nunca fueron notificados debidamente. Francisco Arevalo señaló que los maestros que no participaron en las evaluaciones se encuentran dando clases, contrario a lo que mencionó el titular de Educación Jalisco, Francisco Ayón. Abundó que los docentes no están en la negativa de realizar las evaluaciones. Escuchemos a Francisco Arevalo, representante legal del Movimiento Magisterial de Occidente. No, es que no fue negativa, simplemente fueron notificados un día antes y máximo dos días antes para realizar el examen en día inhábil, contraviniendo lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que esos maestros tienen derecho a dos días de descanso y sobre todo lo que los mismos lineamientos dicen en su artículo 69, que deben de ser preparados, inducidos, así se dice, para presentar este examen. Las imágenes son de Juan González, señal informativa, Henry Saldaña.